Iglesia Caminando por Fe Presenta La Biblia en el Año Paz del Señor, hermanos, hermanas Estamos en un nuevo vídeo Hoy toca el día 153 Estamos grabando cada día para hacer una lectura de la Palabra del Señor Hoy leeremos Deutronomios, capítulo 6 Salmos, capítulo 89 Isaías, capítulo 34 Y Apocalipsis, capítulo 4 Pero antes vamos a entregar este tiempo al Señor Y que bendiga su Palabra Señor, venimos ante Ti Y darte gracias por este tiempo En que podemos leer Tu Palabra Podemos acercarnos a Tu Palabra Señor, despeja nuestra mente Para poder entender Tu Palabra Para podernos alimentar Señor, aliméntanos con Tu Palabra Aliméntanos con Tu Verdad Señor, queremos sabiduría para entender Tu Palabra Queremos sabiduría de parte de Ti, Señor Ayúdanos con Tu Palabra Ayúdanos a desear más Tu Palabra Ayúdanos a desear más Tu Palabra Danos hambre de Tu Palabra Señor, queremos ser constantes en Tu Palabra Queremos ser constantes en leer Tu Palabra Señor, ayúdanos a cumplirla Ayúdanos a cumplir Tu Palabra Ayúdanos a traer fruto Ayúdanos a aplicarla en nuestra vida Señor, gracias por darnos esta oportunidad de poder leer Tu Palabra con los hermanos De poder, Señor, darla a conocer a más gente Te damos gracias, Señor Porque te podemos encontrar en Tu Palabra Porque Tú nos das vida Porque Tú nos das gozo en Tu Palabra Señor, bendice este tiempo Y bendice nuestros corazones Danos gozo, Señor Te damos gracias En el nombre de Jesús Amén Bueno, hermanos Hermanas, vamos a Deuteronomios, capítulo 6 Estos, pues, son los mandamientos Los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe Para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer Para que temas al Señor tu Dios Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno Tú y tus hijos y tus nietos Todos los días de tu vida Para que tus días sean prolongados Escucha, pues, oh Israel Y cuida de hacerlo Para que te vaya bien Y te multipliques en gran manera En una tierra que emana leche y miel Tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido Escucha, oh Israel El Señor es nuestro Dios El Señor uno es Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu fuerza Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón Y diligentemente las enseñarás a tus hijos Y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa Y cuando andes por el camino Cuando te acuestes y cuando te levantes Y las atarás como una señal a tu mano Y serán por insignias entre tus ojos Y las escribirás en los postes de tu casa Y en tus puertas Y sucederá que cuando el Señor tu Dios Te traiga a la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob Que te daría una tierra con grandes y espléndidas ciudades Que tú no edificaste Y casas llenas de toda buena cosa Que tú no llenaste Y cisternas cavadas Que tú no cavaste Viñas y olivos Que tú no plantaste Y comas y te sacies Entonces, ten cuidado No sea que te olvides del Señor Que te sacó de la tierra de Egipto De la casa de servidumbre Temerás solo al Señor tu Dios Y a Él adorarás y jurarás por su nombre No seguiréis a otros dioses A ninguno de los dioses de los pueblos que os rodean Porque el Señor tu Dios Que está en medio de ti Es Dios celoso No sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti Y Él te borre de la faz de la tierra No tentaréis al Señor vuestro Dios Como le tentasteis en Masá Debéis guardar diligentemente los mandamientos del Señor vuestro Dios Y sus testimonios y estatutos que te he mandado Y harás lo que es justo y bueno a los ojos del Señor Para que te vaya bien Y para que entres y tomes posesión de la buena tierra que el Señor juró Que daría a tus padres Echando fuera a todos tus enemigos de delante de ti Como el Señor ha dicho Cuando en el futuro tu hijo te pregunte diciendo ¿Qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor Nuestro Dios os ha mandado? Entonces dirás a tu hijo Éramos esclavos de Faraón en Egipto Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte Además el Señor hizo grandes y temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos contra Egipto Contra Faraón y contra toda su casa Y nos sacó de allí para traernos y darnos la tierra que Él había jurado Dar a nuestros padres Y el Señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos Y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios para nuestro bien Y para preservarnos la vida Como hasta hoy Y habrá justicia para nosotros si cuidamos De observar todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios Tal como Él nos ha mandado Vamos a Salmos 89 Al Salmo 89 El pacto del Señor con David Y las aflicciones de Israel Por siempre cantaré de las misericordias del Señor Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones Porque dije Para siempre será edificada la misericordia en los cielos mismos Establas Serás tu fidelidad Yo he hecho un pacto con mi escogido He jurado a David mi siervo Estableceré tu descendencia para siempre Y edificaré tu trono por todas las generaciones Los cielos alabarán tus maravillas Señor Y también tu fidelidad en la asamblea de los santos Porque ¿Quién en el firmamento se puede comparar al Señor? ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como el Señor? Dios muy temido en el consejo de los santos E imponente sobre todos los que están en su derredor Oh Señor Dios de los ejércitos ¿Quién como tú, poderoso Señor? Tu fidelidad también te rodea Tú dominas la soberbia del mar Cuando sus olas se levantan Tú las calmas Tú aplastaste a Rahab Como a un herido de muerte Esparciste a tus enemigos con tu brazo poderoso Tuyos son los cielos Tuya también la tierra El mundo y todo lo que en él hay Tú lo fundaste El norte y el sur Tú los creaste El tabor y el hermón Aclamarán con gozo a tu nombre Tú tienes un brazo fuerte Tu mano es poderosa Tu diestra es exaltada La justicia y el derecho Son el fundamento de tu trono La misericordia y la verdad Van delante de ti Cuán bienaventurado es el pueblo Que sabe lo que es la voz de júbilo Andan Señor A la luz de tu rostro En tu nombre se regocijan todo el día Y por tu justicia son enaltecidos Porque tú eres la gloria de su potencia Y por tu gracia es exaltado nuestro poder Pues del Señor es nuestro escudo Y del Santo de Israel nuestro Rey Una vez hablaste en visión a tus santos Y dijiste He ayudado a un poderoso He acertado a un escogido De entre el pueblo He aliado a David mi siervo Lo he ungido con mi oleo santo Y con él estará siempre mi mano Mi brazo también lo fortalecerá No lo engañará el enemigo Ni lo afligirá el hijo de maldad Sino que yo aplastaré a sus adversarios Delante de él E heriré a los que lo aborecen Con él estarán mi fidelidad y mi misericordia Y en mi nombre será exaltado su poder Pondré también en su mano sobre el mar Y su diestra sobre los ríos Él clamará a mí Mi Padre eres tú Mi Dios y la roca de mi salvación Yo también lo haré mi progénito El más excelso de los reyes de la tierra Para siempre conservaré mi misericordia hacia él Y mi pacto le será confirmado Así estableceré su descendencia para siempre Y su trono como los días de los cielos Si sus hijos abandonan mi ley Y no andan en mis juicios Si violan mis estatutos Y no guardan mis mandamientos Entonces castigaré con vara su transgresión Y con azote su iniquidad Pero no quitaré de él mi misericordia Ni obraré falsamente en mi infidelidad No quebrantaré mi pacto Ni cambiaré la palabra de mis labios Una vez he jurado por mi santidad No mentiré a David Su descendencia será para siempre Y su trono como el sol delante de mí Será establecido para siempre como la luna Fiel testigo en el cielo Pero tú lo has rechazado y desechado Contra tu ungido te has enfurecido Has despreciado el pacto de tu siervo Has profanado su corona echándolo por tierra Has derivado todos sus murros Has convertido en ruinas sus fortalezas Todos los que pasan por el camino lo saquean Ha venido a ser una afrenta para sus vecinos Tú has exaltado la diestra de sus adversarios Has hecho regocijarse a todos sus enemigos Has retirado también el filo de su espada Y no le has hecho estar firme en la batalla Has hecho cesar su esplendor Y has echado por tierra su trono Has acortado los días de su juventud Lo has cubierto de ignomía ¿Hasta cuándo, Señor, te esconderás para siempre? ¿Arderá como el fuego de tu furor? Recuerda cuán breve es mi vida ¿Con qué propósito vano has creado A todos los hijos de los hombres? ¿Qué hombre podrá vivir y no ver la muerte? ¿Podrá librar su alma del poder del Seol? ¿Dónde están, Señor, tus misericordias de antes? Que en tu fidelidad juraste a David Recuerda, Señor, el oprobio de tus siervos Cómo llevo dentro de mí el oprobio de muchos pueblos Con el cual tus enemigos, oh Señor, has injuriado Con el cual has injuriado los pasos de tu ungido Bendito sea el Señor para siempre Amén y Amén Vamos, hermanos, a Isaías Isaías capítulo 34 Tenemos juicio contra las naciones Acercaos, naciones, para oír y escuchar pueblos Oiga la tierra, y cuando hay en ella El mundo y todo lo que de él brota Porque el enojo del Señor es contra todas las naciones Y su furor contra todos sus ejércitos Las has destruido por completo Las has entregado a la matanza Sus muertos serán arrojados Y de sus cadáveres subirá el hedor Y las montañas serán empapadas con su sangre Todo el ejército de los cielos se consumirá Y los cielos se enrollarán como un pergamino También todos sus ejércitos se marchitarán Como se marchita la hoja de la vid O como se marchita la de la higuera Porque mi espada está embriagada en el cielo Y aquí descenderá para hacer juicio sobre Edom Y sobre el pueblo que yo he dedicado a la destrucción La espada del Señor está llena de sangre Está llena de cebo De la sangre de corderos y de los machos cabríos De cebo De los riñones de carneros Porque el Señor tiene un sacrificio en Bosra Y una gran matanza en la tierra de Edom Con ellos caerán búfalos Y novillos juntamente con toros Así su tierra se embriagará de sangre Y su polvo será engrasado de cebo Porque es día de venganza del Señor Año de retribución para la causa de Sion Sus torrentes se convertirán en brea Su polvo en azufre Y su tierra será brea ardiente No se apagará ni de noche ni de día Su humo subirá para siempre De generación en generación permanecerá desolada Nunca jamás pasará nadie por ella Mas el pelícano y el erizo la poseerán El búho y el cuervo habitarán en ella Dios extenderá sobre ella el cordel de desolación Y la plomada del vacío Sus nobles Y allí no hay ninguno a quien pueda proclamar rey Y todos sus príncipes serán nada Espinos crecerán en sus palacios Ortigas y cardos en sus ciudades fortificadas Será también guarida de chacales Y morada de crías de avestruz Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas El macho cabrío llamará a los de su especie Sí, el monstruo nocturno se establecerá allí Y encontrará para sí lugar de reposo Allí la serpiente anidará y pondrá sus huevos Los incubará y juntará su cría bajo su sombra También allí se juntarán los halcones Cada uno con su compañera Buscad en el libro del Señor y leed Ninguno de ellos faltará Ninguno carecerá de su compañera Porque su boca lo ha mandado Y su espíritu los ha reunido Él les ha echado suertes Y su mano les ha repartido la tierra con el cordel La poseerán para siempre De generación en generación morarán en ella Vamos por último en Apocalipsis En Apocalipsis capítulo 4 Visión del trono de Dios Después de esto miré Y vi una puerta abierta en el cielo Y la primera voz que yo había oído Como sonido de trompeta Que hablaba conmigo decía Sube acá y te mostraré las cosas Que deben suceder después de estas Al instante estaba yo en el espíritu Y vi un trono colocado en el cielo Y a uno sentado en el trono Y el que estaba sentado Era de aspecto semejante A una piedra de jaspe y sardio Y alrededor del trono Había un arcoíris De aspecto semejante a la esmeralda Y alrededor del trono Había veinticuatro tronos Y sentados en los tronos Veinticuatro ancianos Vestidos de ropas blancas Con coronas de oro en la cabeza Del trono salían relámpagos Voces y truenos Y delante del trono Había siete lámparas de fuego ardiente Ardiendo Que son los siete espíritus de Dios Delante del trono Había como un mar transparente Semejante al cristal Y en medio del trono Y alrededor del trono Cuatro seres vivientes Llenos de ojos Por delante y por detrás El primer ser viviente Era semejante a un león El segundo ser Era semejante a un becero El tercer ser Tenía el rostro Como el de un hombre Y el cuarto ser Era semejante A una águila volando Y los cuatro seres vivientes Cada uno de ellos Con seis alas Estaban llenos de ojos Alrededor y por dentro Y día y de noche No cesaban de decir Santo, santo, santo Es el Señor Dios El Todopoderoso El que era El que es Y el que ha de venir Y cada vez que los seres vivientes Vivientes Dan gloria Honor y acción de gracias Al que está sentado en el trono Al que vive por los siglos de los siglos Y los veinticuatro ancianos Se postran delante Del que está sentado en el trono Y adoran al que vive Por los siglos de los siglos Y echan sus coronas delante Del trono diciendo Digno eres Señor Dios Nuestro De recibir la gloria Y el honor Y el poder Porque tú creaste Todas las cosas Y por tu voluntad Existen Y fueron creadas Vamos a dar gracias Al Señor Por estos capítulos Y por su palabra Señor Venimos ante ti Para darte las gracias Por poder leer tu palabra Por poder alimentarnos De tu palabra Por hablarnos Señor Por tener la verdad Señor Gracias porque tú inspiraste Esta palabra Gracias Señor Porque tenemos la oportunidad De cada día Venir ante tu palabra Y alimentarnos de ella Gracias porque Por medio de tu palabra Tú nos edificas Gracias porque tú Nos enseñas a vivir Tu palabra Tú nos das fuerzas Para vivir tu palabra Tú nos transformas Por medio de tu palabra Señor Edifica cada hermano Cada hermana Cada amigo Que ve este video Y todos los videos Que han habido Y que vendrán Edifica nuestras almas Señor Edifica nuestra vida Señor Para poder ser más semejantes A Cristo Para poder traer fruto Por medio de tu palabra Señor Danos más sabiduría Para poder comprender Tu palabra Ayúdanos a poner por obra Tu palabra Señor Gracias por ver a Cristo En tu palabra Gracias por conocerte más Por medio de tu palabra Señor Bendice a cada hermano Y a cada hermana Bendice a cada amigo Bendice a cada persona Gracias Señor Hemos orado En el nombre de Jesús Amén Bueno hermanos Gracias por ver el video Y por leer la palabra del Señor Bendice a cada hermano 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 Bendice a cada hermano